¿Cómo tú te llevas con Mozart la vara? No, él me bloqueó. ¿Por qué te bloqueó? ¿Te bloqueó Mozart? Sí. ¿Pero qué bloqueó? Algo subiste. Tú sabes que subiste. Me la gastó guanchi de todo. Una mierda y de todo. ¿Y que la gastó guanchi? ¿Usted quiere comparar con el lápiz? Mozart, pero dime Mozart. Ah, bueno. Por eso fue que te pegaron los cuatro. Ah, bueno. Espérate. Mozart es mío. ¿Cuánto aproximadamente ha hecho Pío la distingancia? Desde el día que se hizo famoso con la Torre Grande hasta el sol de hoy. Pero tú estás viendo ya. ¿Más de 100 mil dólares? Claro. ¿Más de 200 mil dólares? Pfff. Vela ahí. Esa de ahí es rica. Para que la gente no venga a decir que soy yo que miento. ¿Qué te pasó con Fok? Fok no corre, lo que está envidioso. Capricornio está comiendo los chicles. Fok, Capricornio. Tú lo que estás llevando gente maric***a para tu programa. Capotillo yo fui. Como en el 2014 a llevarte una compra para un otro doméstico. Y quedarte debiendo. También. Tienes dinero. Tienes dinero. Bueno, vamos a seguir. Lo que pasa es que él quiere que el papá le dé baile. No, el lápiz no es maric***a. No le van a la lápiz, fok. Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durango. Hoy tenemos a un tipo pequeño de tamaño pero grande. Un grande. ¿Cuántas películas van ya, Pío? Van Sey. Van Sey. Seis películas. Seis películas. Y una de Hollywood no. Claro, una con los gringos, tú sabes. Y cinco pegados de Robertico, tú estás pegado. No, no, yo tengo Robertico. Tú estás pegado. No, yo sé. Te va a ser. Te va a ser. ¿Quién quiere? ¿Vodka? ¿O quiere un tequila 1800? ¿Cuál de los tres quiere? El que se llama caro. El que se llama caro. Hay que llamar a preguntar. Hay que llamar a preguntar. Para darme un humito alta gama. Yo, 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 te veo flow a ti. Ya que estás con tu juguito y tu vaina. De un Jack Fire. Pues vamos a probarlo. Vamos a darle, ven. Tráeme el Jack Fire. Jack Fire. Normal. Normal. ¿Quieres darle un solo a ver? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos, espérate. Un chin chin porque nadie sabe si tú me entiendes. Porque nadie sabe qué. Porque nadie sabe si uno que lo que gote ahí mismo. ¿Qué fue? Es para probar de a chin a chin. Un chin para probar. Eso es canelilla, canelilla. Dele ahí. Usted no va a probar la canelilla. Dele ahí a ver. Dele ahí a ver. Para arriba. Para abajo. Para el centro. Y para adentro. Y dele para adentro. Diga. Y aquí salgo yo gackeando. Eso. Eso pone bueno. Bien, muchachos. Ok. Pero con hielito yo sé que se va a poner alta acá. Empezamos suave, ¿verdad? Claro, te vamos a darle. Tienes las preguntas tuyas. Ve teniéndolas ahí. Con arriba, con arriba. ¿Con cuántas mujeres has estado? Ah, pues. Esa es la suave. Esa es la suave. Esa es la suave. Esa es la suave. Claro. ¿Con cuántas mujeres has estado? Empieza a contar ahí. En el tiempo atrás, en el tiempo atrás. Como cinco, el tiempo atrás, no ahora. ¿Ahora estás calmado o estás más acatado? Ahora estoy chillin', ahora estoy bacano. Por lo mío, asegurado. ¿Tienes tu mujer tú? Claro, claro, manito. ¿Cuánto tiempo tienes ya? Tenemos como dos años. Pero ¿cuántas mujeres fue que dijiste en el pasado? Oh, como cinco o seis. Atrás, atrás. ¿Pero al mismo tiempo? No, al mismo tiempo no. Estaba saltando mi vagina. ¿Cuántas al mismo tiempo? Al mismo tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es para todo tipo de público, pibos. No, no. Mira, tú sabes que Matayuga tiene una queja contigo. Grave. ¿Cuál es Matayuga? Este dream tú lo hiciste, ¿verdad? Para tu mamá, en la casa de tu mamá está ahí al lado. Él mató un dream con el lápiz muy fuerte. Con el lápiz. Pero Matayuga tenía ganas de hacer pipí. Hazme un favor. Con esa misma cámara, intenta ir al baño. Para que la gente entienda por qué Matayuga estaba guapo con él. Vete al baño, ve. Negra. Terminando, ¿verdad? Ajá, ajá. Se mea arriba. No, él tuvo que salir por allá atrás y dar la vuelta. Ay, mi madre. Es que es un cuerpo jojo. Pero bien jojillo. No lo remeta. Dice aquí Ámbar Peña Payano. Vamos todavía con las suaves. ¿Por qué fumas? Oh, yo fumo porque eso pone a uno chilling. Y ya desde el 2015 para el 2012 para acá, ya todo el mundo fuma. Juca, juca, manito. No quiero trabajar. Hablan de una tal historia de la discoteca y la juca. ¿Cuál es? Oh, eso fue allá en Nueva York, en una discoteca. Un restaurante fue. Ajá. Yo entré, tú sabes, chiquitito. Yo tenía 19 años. Entré, ¿cuá? Estaba chiquito. ¿Cuánto era? Como 19. 19. Estaba chiquito. Ya creciste, ya creciste. Sí. Ya crecí. No, yo pedí mi juca, muchacho. Y vino un bartender, un mercero y me revuelto la juca. Dice que yo a este niño, a dañarme el negocio. No sé yo qué. Es como que niño. Me a ****. Me a ****. Me mata. Este niño y le tiraste la palabra. Y me crió pila. Y le di una galleta con la cédula. ¿Y cómo lo hiciste con la juca después? No, después uno se arregló tu sable y yo subo a torra. ¿Tú haces el circulito? A ver, dale a ver. De todo. Yo hago hasta un avión volando con pasajeros y pilotos. Hazme el avión, ven. No, no, el avión no. Está bien, dame el circulito. La dona, la dona, la dona. Dale ahí, dale una dona, dale una dona. Oh, oh. Es pero con una vaina profesional. Loco. Mira, esa sigue, esa sigue. Eso es con habilidad y equilibrio. Con equilibrio, con equilibrio. Con equilibrio, con equilibrio. ¿Puedo decir a lo loco? ¿Puedo decir como la hoca o como así? Normal, como que tú vas... Qué vaina, pío. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Como que tú vas a decir Santa Claus. Pío. Pío. Mucha gente le llama la atención que tú saliste en caso cerrado. Una así envergüenzada que hiciste en caso cerrado. Tú me estás diciendo a mí que a ti te gustan las mujeres grandes. Claro, las mujeres grandes. Usted sabe porque cada uno va a ser como una niña. Yo no abuso de niños. Pero tú eres un niño. Tú tienes ocho años. Yo sé. Tienes que ir madurando, doctora. Y me gustan las mujeres grandes porque usted sabe, uno se ve como un muñequito entre esos brazos. Y esas dos almohadas que tienen ahí alante. Díganle que con un cajo cerrado es siempre armado y actuado. No, no. Eso es a ti, pues. Eso es vaina de verdad. ¿Ese no era de verdad? No. Porque conocemos a pío. Eso es vaina de verdad y antes de mí. A ti lo que no te dejan hablar. Hay contrato ahí. Hay contrato. Dame un show. Dame un show. Dame un show. Un show. Para que no hable de caso cerrado. Un show. Un mini show. Un mini show. Ok. Un mini show. Ok. Para no hablar de caso cerrado. Que hay contrato entonces. Entonces, espérate. El nombre que se llama caso cerrado. Se cerró ahí. Espera, esperate. Antes de cerrar el caso cerrado. Tuviste de ahí a ella. A la doctora Ana María Polo. Del uno al diez para ella. Tú que la viste heavy. Oh, compañero diez. Esa mujer es de alta gama. Está bien, está bien. De alta gama. Blanquita. Perfecta. De todo. Este jefe que tiene un contrato con los más raros fuerte. Porque todo es positivo. Con caso cerrado. Hubo ahí su vaina. Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Hubo una moña. Si te sigo preguntando te pongo bebé show otra vez. No, tranquilo. Dale. Más de dos mil dólares. Dale, dale, dale. Más de cinco mil. Dale, muchachos. ¿Cajo cerrado? Más de cinco mil dólares. Uy, yo no quiero un personaje, un pariguayo. Yo voy y hago de pariguayo. Me hace fácil. Más de diez mil dólares. Más de diez mil dólares. Sí. Más de diez mil dólares. Sí. El diablo. Atención, doctora Ana María Polo. Vamos a hacer una cosa. Comenten todo ahí debajo. Aquí Ana María va a ver este video. Comenten debajo. Yo quiero. Lo hago por tanto. Yo quiero. Lo hago por tanto. ¿Por cuánto usted saldría en Cajo Cerrado? Yo lo hago por 500 dólares. Socio, por 300 dólares. Yo dejo que me den galleta y todo allá. ¿Llegaron Fallower después de ahí? Sí. Eso fue lo que me hizo grandísimo, muchachos. Porque primero yo estaba en la vaina de la Torre de Melo. ¿Tú sabes? Ese fue el que te hizo famoso. Y de ahí porque la doctora Polo me hizo así. Venga para acá menor. ¿Y qué es lo que? Dijo, venga acá. Y para arriba la distingancia. ¿Tú sabes? ¿De dónde viene el pie o la distingancia? Ya yo me conozco la historia. No, el pie o el pie es desde que yo nací. Que me puse en así. Por grande. Y la distingancia es que me la puso Yaciel. 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 ¿Y por qué te puso la distingancia? Oh, porque tú sabes que uno de vainita chiquitito. Entonces, la gente dice que era distinguido y la gente cuando me ve trata de distinguirme si soy un hombre, un menor, un niño, una puta. Tratan de distinguir a uno. Por eso la distingancia, porque tratan de distinguirme y no pueden. Por eso yo soy la distingancia. Normal. Esta vaina a mí me dio ganas de beber. Hay hielo por aquí. Vamos a hacernos los traídos. Oh, por eso se busca. Hay palín, una punta de hielo hoy. Hay también, de lo que es. Ah, por aquí. Dame un vasito. Dame un vasito. Dame un vasito. Dame un vasito. Aquí a la clara, esto es improvisado, esto es más. Palín ve, está improvisado. A lo que le gusta el vaso a Carlos, aquí detrás tenemos al lápiz con 100. Pero dame una luz bacana. Espérate, espérate, yo me voy a mover aquí. Lo primero que la pintura está muy dura, ¿qué hizo la pintura? Cómo se llama el amiguito tuyo, palín? Léelo ahí. Fiti, fiti. Tiene que aprender a... Cogió hasta los tatuajes bien del lápiz y toda la vaina. Compá, y la boca, y el micrófono. Y hasta el hoyo que tiene en la barba. Cuando yo estoy ruling, a veces yo pienso que él está cantando de verdad. Tú hablas con él. Claro, cuando yo estoy ruling, yo pienso que él me está cantando. Y cuando yo estoy allí, muchachos... Entonces, ¿por qué poner al lápiz en el drink que tú pusiste aquí para tu mamá? O sea, ¿cuál es tu relación con el lápiz? O sea, el lápiz y yo, compá, tenemos una relación, tú sabes, amistosa, una hermandad. Eso no es que... Ah, es de lápiz, artista. ¿Tú has mirado el lápiz desde chiquito? Desde los ocho años. Igual que mi hermano. Igual que Palín. La abuela de él se llama Palín, mi hermano se llama Palín también. Ah, ¿tu hermano se llama Palín? Sí. Igual que la abuela es lápiz, claro. Es que Palín sigue vivo todavía. Claro, gracias a papá Dios. Tiene 99, cumplió. Ah, eso fue lo que vi, el cumpleaños de Palín. Claro, el cumpleaños de Palín. Gracias, papá Dios. Para coger el lápiz. Que es algo que le han dado. Y va a seguir cumpliendo más, llevarte de mí. No es mal. 100 más. Amén. Ojalá sea así. Pío, pregunta aquí Alberto H18. ¿Qué pregunta Alberto? ¿Qué es lo más loco que ha hecho Pío? Tiene 10 segundos para pensar. Lo más lo que yo he hecho, muchacho. Tiene tus 10 segundos. Oh, una vez que hubo una turbulencia en el avión. Ajá. Y yo quería, me he compuesto y quería agarrar el volante del avión para ir manejando bien. ¿Fuiste para adelante con el piloto? ¿Te meten preso? Eso es federal. Es privado, espérate. No hay que cogerte, hay que cogerte al lado. Yo hice un ratón grande. Oye mamí, di que es federal. Yo me imaginé a American Airlines, oye tú. El calor que se sienta en la fila detrás. Claro. Con todo doña al lado. Claro, yo estaba asustado. No tuve una vaina. Y yo, chofer, ¿por dónde vamos? Por las dos. Y yo, ok, con todo. Y era así que relajando con uno ahí arriba. Así fue que se me puso. Ni una aguja cabía ahí. Pío, una pregunta que me mandaron pila. Tú tienes tu relación de dos años ya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te hiciste para enamorarla? ¿Qué cotorra tú le diste? ¿Cómo fue que le envolviste? ¿Qué tú le decías? No, compañero. Que yo estaba en un party. La chamaquita, después de que yo termine mi fiesta. Tú sabes, vino a tirarse una foto. Yo creo que lo tengo en cotorra. ¿Una fan fue? Una fan. Sí. Ella era una fan. ¿Ella era? Ya. Porque ella le hiciste... Ella era una fan y la convertí en mi wife. Mi wife. Ah, y ahora tú eres fan de ella. De su amor. Porque esto ya tenía en mí. Normal. Pío, yo te he visto ya en anuncio en inglés y toda la vaina. Claro. Yo he estado con el americano, con B.T. Con saco del programa americano. Tú sabes. Una de las otras preguntas, además de la cotorra con las mujeres. ¿Cuántos años tú tienes? Eso lo digo. Yo tengo 27 años. 27. 27. Y cumplo año en agosto, septiembre, octubre. En tres meses. Y te fuñen mucho en discotecas. Dicen cédulas, qué sé yo qué. Sí, ellos me piden. O sea, en Nueva York, en el estado de Nueva York, no me jodas. Pero cuando voy por otro estado… Porque tú te conocen ya. Porque me conocen ya. Tú me entiendes. Pero cuando voy por otro estado… Es una sosora del demonio, loco. Todo el tiempo. Tienes que llamar a los dueños y los managers del negocio para yo poder entrar. Ya estoy enseñándoles mi pasaporte dominicano. Y a veces me dicen, no, dominicano, marrullero. ¿Cuántos años tienes viviendo para allá? Esa es la fama que tenemos allá. Esa es la fama que tenemos allá. ¿Cuántos tienes viviendo allá? Yo me fui a vivir desde el 2015 para allá. ¿Cómo tú conseguiste, Javi, esa residencia? Yo estaba de una financiera de préstamo en el carrizo ahí. Y después yo hablé con el jefe, tú sabes. Jefe, tengo una carta ahí para el consulado. Para ir para el consulado a buscar una visa. Él me hizo, tú sabes, la marrulla. O sea, marrulla no me hizo… Su papeleo. No me entiendo. Lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Pero sabes que los gringos no cogen marrulla. Él me hizo mi carta para ir a buscar mi visa y me la di a normal. Esa no es marrulla. Pero una pregunta. ¿Fue con visa de turista que tú te fuiste para allá y te quedaste allá? No, con una visa normal de paseo. De paseo. Pero ya yo tenía mi itinerario de viajar. Yo estaba viajando desde el 2009. Ok. Para Estados Unidos. Claro. Pero, ¿y cómo tú conseguiste la residencia allá? Porque tú vives allá, ¿no? No, porque yo hice mi diligencia. Normal. Desde que yo llegué a estudiar me puse a trabajar. Como no todo el mundo que vaya a trabajar. Yo fui con mi mentalidad de pobreza, de trabajar. Y al año me casé como chamaquita. ¿Que es la misma chamaquita que la que tú te vas a ver? No, no es la misma. Es otra. Ok. Aquí pregunta JoanJM13. ¿Qué dice? Ya pasamos de verde a amarillo. Que el set nuevo viene así. Avancé algo. Avancé algo del set. El mejor set de República Dominicana lo vamos a tener nosotros. Normal. Pero avancé. JoanJM13. Si todo está bien con Karim. Oh, ese es mi hermanito, papá. Claro. ¿Tú nunca fuiste a los que peleaste con él? No, no. Yo no peleé. Tú sabes que Karim a veces… Se le va la guagua. No, no se le va la guagua. Él está siempre en línea. No, no. Conmigo él está bien todo el tiempo y hablamos normal. Pero yo… Es vivo, es vivo a veces con un palo de… No, tú sabes que no. O sea que… Somos dos tigres. Y entre dos tigres no van a pelear. Claro. Los que se arreglan y hablamos y bailan, pero no. No hay desafío entre ellos. ¿Nunca hubo un desafío? No, no, no. ¿Tú sabes que a mí… Inconveniente, porque todos los amigos tienen inconveniente obligado. Ok. Pero desafío es que más para allá es que para pelear y nada de eso. O sea que uno siempre se curia y de todo. A mí me taggearon miles de veces. Dije que yo me iba contigo y con Montecu para Dubái. Pero ahora yo te conozco. Sí, pero a mí me taggeaban en los stories porque parece que en un momento se dijo eso. No, ajá. Y aquí ya la mente creo que la mentira la mente. Cuando daban las lesiones íbamos a ir. Oye, javares. Pero no fuimos. No, yo me lo dije. Nos quedamos ahí. Pero se volvió viral un video también donde el tipo que echa las salsitas y las voy a sacar. Solvay. Sí, él le estaba dando un pedacito… Nors, Nors. Ajá. Nors Red. Nors Red. Una vaina rara porque él es para allá. El panita del Solvay. Él le estaba dando la carne con el machete de él en la boca a unos tigres que fueron al restaurante. A unos futbolitas. A unos morenos. Y de la nada ellos no querían cogerlo. Ellos estaban diciendo, no, eso está como medio raro. Ellos no estaban cogerlo. De la nada sale el pillo de la mesa detrás. ¿Dónde fue eso? Y tú lo conociste al tipo al final. Claro, yo lo conocí. ¿Dónde fue eso? Eso fue en Dallas. ¿En Dallas? Sí, claro. Porque el hombre, tú sabes que el hombre es duro en su carne. Ajá. Pa, pa, pa. Y él viene el panero moreno a cortar. Chua, 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 chua. Y le estaba dando un pedacito. Tenga, tenga. Ninguno querían. Viene yo que lo que venga, chua, mangué mi pedazo. Ahora, pero eso fue orgánico así ahí. No, no, que yo estaba sentado una vez. Era un pedazo de lo caro de lo que tienen forrado en oro. ¿En oro? Claro, porque es como la carne. Un general. Y ellos le echan la vaina de oro. No sé si es un papel lumínico. Y tú has de la necesidad. Porque alimenta más por eso. O es nada más para llamar la atención. No, eso es para que la carne brille. Ahora, ¿cómo estaba? Estaba bueno, media jugosa y sangrosa. A mí me gusta así. Yo me lo comí para salir de la cama. No me gustaron así sangrosas. Te la luciste ahí. Oh, claro. Ok. Y luego la gente dura. Me voy a lucir con un ratón. Yo me lo uso mejor con un león. Pío, miren. Hay una pregunta. Que dice que ¿por qué tú no tienes música? O sea, ¿por qué tú no estás tirando música? Y la gente parece que te quiere ver como si tú fueras grandita. No, es que no. Si yo tengo una, si la rama mía es de Instagram. Y yo no canto. No soy artista. Yo no puedo ser artista. O sea, no hay unos planes de que si tú te montas. Yo tengo, yo tengo como, yo tengo una música con lápiz. Tengo una música solo. Yo tengo dos músicas en YouTube mía. Una con Gordiboy. Gordiboy. De Santiago. Gordiboy. Gordiboy. Una solo mía que es Chuchi. Que está media famosita. Digo yo que está famosa. Digo yo. Y una con el lápiz. Pero yo tengo palma. Por curita. Tú la tiras de por curita. Esa es para curarme. Yo no soy artista papá. Yo no soy artista. Yo soy Instagram. Y hago la gente curarse y reírse y ya. ¿Cómo una relación con Pío La Distingante? O sea, tu novia y tú, por ejemplo. ¿Cómo se maneja eso? ¿Quién tiene el tigreaje? ¿Quién es el que manda? ¿Tú eres el que manda a la casa? Pues mandamos los dos. ¿Mándan los dos? Yo pongo unos huevos, muchachos, mira. Por ejemplo. ¿Te ponen a dormir en la sala? No, no. Unos huevos para los dos, tú sabes. Ajá. No sé qué huevos. Ay, que tengo vainas. Que hijo, que no. No hay cuernos. No hay cuernos. Pues... Ya, ya, ya. La mucha, la mucha, la mucha, la mucha. Para su trago. La mucha, la mucha. Un mini chau, un mini chau. Salud, salud, salud. Normal. Ya, pues ustedes me van a emborrachar. Ustedes no huevos. Tienen en la boca cosas que hay. Oh, oh, oh. Y yo ando en salud aquí también. Como ya. Ok. Dice aquí. Con eso de la novia. Pero bien. Tú sabes que debe ser difícil, por ejemplo, ustedes dos para... Pero ve, por hablar con el tipo ese que me dio una brechadita ahí. Está bueno, está bueno. Está duro. Te estoy diciendo que... ¿El Fireball es qué? Eso no sirve. Ya, Daniel. Fireball. Te voy a hablar a la clara. Tú hablando de la competencia, no importa. ¿Cuál es el weekend que usa Fireball? Ese es único. Nadie sabe. Pero ya Daniel, tú sabes qué wiki es. Y se conoce, porque eso es americano. Correcto. Imagínate. Es el norte. Pégame con ese tipo. Vamos a pegarte. Vamos a pegarte. Con la gente de Manuel González Cuesta. Son duros ellos. Dominicano de aquí. Sí. No, estamos fríos ahí. Deme una ventanita, una brechita. Y creo que Manuel González Cuesta. Pío Cuesta. Manuel Cuesta. Pío Cuesta. Pío Cuesta. Pío Cuesta. Pío Cuesta. Pío Cuesta. Cobran dólares. Normal. Ok. Entonces, en tu relación, debe ser difícil como por el tamaño, ¿no? Varias cositas. Los besitos, la vaina. No hay complicaciones ahí. No, porque cuando le veo un besito delante de la gente, yo le digo, mami, ve acá. Bájate de aquí. Te voy a dar un besito. Bájate. ¿Tú sabes? Normalito. No. Se ve feo. No está. Tú le dices, bájate. Te digo, mami, bájate. Un besito. Los hombres siempre se han diferenciado en dos ramos, ¿verdad? Ajá. Lo que le gusta la parte de arriba y lo que le gusta la parte de atrás. ¿De qué ramos tú le entras? De todos los lados. De todos los lados. Tú no distingues. Yo no distingue de todos los lados. Ok, ok. Mira, esa vaina de caso cerrado. ¿Qué está pasando? Esa vaina de caso cerrado. La gente como que se quedó en duda. ¿Cuál era el personaje? ¿Cuál fue la situación? No me hable de los cuartos que te dieron de la situación. No me pasa porque dije que yo era un niño, tú sabes, Ivana. Ajá. Y la mujer me adoptó. Ajá. Y entonces dije que la mujer era mi mamá. Ajá. Y yo dije que salía de noche. Pa' la calle. Ajá. Y cuando llegaba dije que la mujer me animaba, Ivana. Y yo ya estaba, 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 estaba. Esa tarde que mi mamá. Ajá. Mi mamá de caso cerrado. Ajá. Y ya se sabía el hombre que no. El marido de la mujer que no. Sácame ese niño de aquí que se yo que es que es un hombre. Y es que es un niño, es un hombre. Se está dando crítico. Y va y se sabe. Y le dije por el marido. Hablando de actuación. Tú ya has estado, ¿en cuántas películas dominicanas dijiste ahorita? Cinco, ¿no? La primera fue Trabajo Sucio. Trabajo Sucio. Trabajo Sucio. Esa salió. Yo me cubrí pila con esa. Qué muchachos. La segunda fue La Maravilla. La que más me gustó. La más la vi en la premiere. La que la quiero ver de nuevo. La Maravilla. Malos Padres. Haga The Hook Up 2. Esa fue la americana. Hice otra ahí que todavía no ha salido. Y la que firmé ahora. Se llama... ¿Cuándo sale que ustedes van a saber? ¿Es con gente dominicana? No se puede decir el nombre, lo vamos a tirar ahorita. Son de aquí. Son de aquí. Viven aquí. Pero son españoles. Ah, ok. La de Hollywood, ¿cuál fue la que hiciste en Hollywood? Con Master P. Sí. ¿Cuál es el nombre? Haga The Hook Up 2, sí. Ok. Entonces, entrando al tema de las películas. ¿Cuánto cobra Pío Lighting García por hacer una película? ¡Bueno! Aquí se... Pero si cobra 10 mil dólares por ir a hacer un personaje. Por un capítulo, un capítulo. Es una tarde. O sea, una película dura más que un capítulo. Digo, él dijo más de 10 mil dólares. No dijo cuánto. No dijo cuánto, pero... Por una película. Una película. Oh, depende porque... La Maravilla. La Maravilla. Vamos a hacer una cosa. No me digas nombre. Para no meter al medio. Yo sé que tú no puedes decir nombre. Ok. Pero dime, ¿cuál fue por la que menos cobraste y cuál fue por la que más cobraste? No me digas el nombre de la película. Dime, cobré tanto y cobré tanto. ¿La menos y más? El número, la cifra. ¿La que menos cobraste? ¿Cuánto fue? La que menos yo cobré fue... 6 mil. 6 mil dólares. 6 mil dólares. El primero fue un mentero. Ok. Si es un mentero, hay que hablar con la distingancia. Ahora. ¿Cuánto cobra Pío la distingancia en la película que más cobró de tu edita? Un millón. ¿Un millón de dólares? 20 mil dólares. 20 mil dólares. Un millón de pesos. Más de un millón de pesos. ¿20 mil dólares? Ajá. ¿Y qué tiempo grabaste? Un menterito. Menterito. Hay unos cuartos largos ahí. Por los 20 mil dólares. O sea, hace un pedia, un chismado. Por eso es que uno está con la gente que son duras, que es la gente que pagan. ¿La que pagan? No, yo no lo dije, qué sé yo, qué tico, qué culito que es tú. Hablame con la gente dura. ¿Te han venido y digas con madrugía? Sí, tío, la gente dura son los joder, tío. ¿Y tú no trabajas con el qué sé yo qué tico? No. Ah, ¿no has trabajado? Yo pensaba que sí. ¿Te han puesto...? No le he dado la moña, sepa, yo trabajaba con él. ¿Te han puesto propuestas que tú le has dicho que no? No, no, no. ¿Tú le has... ¿A la que te han dado... Al que siempre yo he trabajado, nunca le he dicho que no. Nunca le he dicho que no, porque él sabe, yo sé que él valora mi trabajo y valora mi personaje y el trabajo que yo hago. Por eso yo no doy mucho con él. Hablando un poquito ya. Siempre, ¿cuál? Hablando un poquito ya más en serio. Pregunta. Salud. Esto ya es un poquito más en serio, porque es una pregunta que le hicieron varias veces. Y es importante saberlo, porque la gente te ve en cura, te ve chelcha, pero seguro varias veces en tu vida tú no la pasaste bien. ¿Te hacían bullying a ti? Claro, oye, claro, en la escuela. ¿Qué te decían? Oh, ¿cómo que qué me decían? Y de todo, me jalaban sillas, que esto. Cuando yo iba a escribir en la pizarra, tú sabes, los profesores mandan a uno que escribir en la pizarra. Y yo mandaba mis sillitas para subir y para alcanzar. Todo el mundo en cura. Todo el mundo en reír contigo. Claro. Pero yo también me iba en cura con ellos. ¿Tú aprendiste a tripiártelo? Porque yo siempre tenía su baile en alta, porque dime, yo sé que ellos son chiquitos y se van a curar con uno. Uno es lo que tiene que tratar de manejar así. No todo el mundo lo sabe manejar así. No, yo tengo licencia para eso. Tengo licencia para eso. ¿Tú has vuelto a ver a esos alumnos que tuvieron contigo? Claro. Los que eran compañeros tuyos. Incluso hace como dos años atrás, vinieron. Oye, éramos como 40 en el curso. Tú sabes que las aulas son de 40, 35. Vinieron los 45 de la aula mía para acá, para mi cumpleaños. ¿Están toditos aquí? Toditos aquí en mi cumpleaños. Tú sabes que todavía las preguntas que estoy recibiendo que haces todita es de la cotorra de Pío. Sí. Porque como es Pío la distingancia y lo que se ha demostrado es que tiene su cotorra. Tiene labia. Tiene labia. Y no es que cotorra es el muñequito, es cotorra real. Enséñame eso. Ven acá, Dillén, ven. Que él te va a enamorar. Ven, ven, ven. Pero eso en cámara. Ponte aquí. Eso era en cámara. En cámara. Vamos a ver, imagínate que mata Júlio. Oye, deja Dillén ahí, que ella es la mesera de nosotros. Dillén, Dillén, Dillén. Que llevo dos huevos. Al tercero, el botón de camisa. Ah, que lleva dos huevos. Al tercero, el botón de camisa. Yo llevo dos huevos. Lleva dos huevos feos. El segundo fue un huevo de 90 grados. Ajá. 90% de grado. Había hablando de ese huevo. Había otra vez tru por ahí. O sea, ese huevo fue de 90 grados. Ajá. Porque atrás yo cometí uno, tú sabes. Un huevito más chiquito. Más chiquito. Se juntó con el segundo. No, no, no. Se juntó. Fue un huevo de dos. Ay, ay, ay. Ya no me sé tan tres. Y mira, ten cuidado. Denme banda, denme banda con mujeres. Yo soy un hombre serio. Entonces, la pareja tuya actual, ella tiene acceso a tu DM, ella sabe lo que te escriben. A todo, compa, a todo, a todo. Y te escriben todavía, sabiendo que tú tienes tu pareja ahora, te escriben todavía jodiendo. No, porque yo no lo reviso. Yo tengo una gente para eso. Ok, ok. ¿Tú eres liberal en tu relación? ¿Eh? ¿Liberal? Claro, yo soy chillin'. Soy chillin'. Si tú le encuentras un mensaje a tu mujer, con otra persona. Si no te arrujando, alante de mí está bien. Llávate de mí. Llávate de mí. Si no te arrujando, alante de mí está bien. Pero que ya... Ay, bojo. No, yo te estoy hablando suelto, ya, porque yo sé que yo no voy a poner el tercer huevo. Yo no lo voy a poner. Si no te arrujando, alante de mí está bien. Alante de mí está bien. La pregunta tuya, yo no voy a poner la misma. Mira, hay una pregunta que le hicieron pila. Ajá. Y para no hacértela uno, porque es una pregunta tú sabes medio fuerte, yo voy a hacer que la leas tú. ¿Está bien? Mira. ¿Cuál es? Las dos de arriba. Es lo mismo, básicamente. Dicen la misma vaina. ¿Qué es lo que le preguntan? Y esa pregunta se la hacen muchos pibes, porque yo he visto otras entrevistas que se la hacen. Yo siempre la respondo, yo siempre la respondo y le digo a esa gente que a mí nadie me aguanta. ¿Qué a ti nadie te aguanta? Sí, ahí arriba no. Ahora yo quiero saber cuál es la pregunta. Espérate, la pregunta se perdió. Es que nada más uno ¿Cuál era la pregunta? Nada más uno no usa ese. Uno no usa ese fue la pregunta. Nada más uno no usa ese. ¿Tú tienes par de...? Uno usa la boca. ¿Para qué la boca? Nada más no es para hablar ni comer. ¿Tú tienes par de trucos? La boca es para hacer dibujo. Ah, ya me la llevé. La boca es para hacer dibujo. ¿Te están preguntando el tamaño de tu cuerpo? La lengua es para escribir en esa pizarra que está allá atrás. Ya que de mí. ¿Con cuál dibujo que tú matas? Yo no sé. Con el la 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 normal. Ya que de mí. Es Ronald. La 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 la. Ya que de mí. Esa pregunta está fuerte. Por eso la la la. La modifico. No, no, no. Pero la respondiste bien. ¿Verdad? El que no le llega es el que no ha hecho nada. Está par igual. Hasta yo que soy par igual yo le llegué. ¿Y el cielo de libertad cumple que es lo importante? Yo cumplo. Y saco... Nada más no es la bronca nieve. Cambio a los siete nanitos. Yo no saco a la bronca nieve. Nada más. ¿A qué edad? Cambio a los siete nanitos. ¿Carlos no le llegó a esa? Le llegué, le llegué, le llegué. ¿A qué edad tú empezaste a notar que ya tú eras un poquito más diferente en estatura de lo demás? Mi papá me tenía una medida ahí en la puerta en el barrio. Yo vivía. Una medida en la puerta y una medida así. Un metro, dos metros. ¿Te ponías contra la pared? Primero yo comencé medio metro. Ajá. Medio metro así. Después un pie. Dos pies, tres pies. Es más, ya yo soy un caballo. Ya tengo cuatro pies. Ya estoy de mí. Ya yo soy un caballo. ¿Y entonces cuando tú tuviste tu primera novia? ¿Ya te sentías chiquito en ese momento? ¿O tú eras igual que los demás en el curso? No, cuando tuve mi primera novia ¿Qué es lo que? Ya yo me sentía normal, hombre. Todo el tiempo me sentí hombre. Porque nadie me lo vi. Nunca debía o nunca nada de esa vaina. Nunca nada de eso. Que algo positivo de Pío es que cosas que muchas personas le hubiesen tenido como algo que lo echa para atrás, ¿a ti te ha empujado eso? Porque el ser diferente a ti con tu actitud lo que al final... Manito, oye. Todas las vainas que me quieren molestar yo nada más lo levanto con mi autoestima para que no le doy mente. Por ejemplo, te decían en el colegio... Digo, ¿sabes? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué insultos te decían en el colegio? Dame un ejemplo. Oh, tapón de bañera, m***. Te dicen tapón de bañera, ¿qué tú le dices? Normalmente no le digo nada. Le digo, ¿qué es lo que usted dice? R*** tu madre. Con eso yo me defiendo de lo que r*** que me dio un metro de calle. ¿Tú eres dominicano ganas con eso? Sí. Con una vaina que tal vez otra gente no puede entrar. No puede entrar. Lo dejaban afuera y todo un VIP montado. Entonces, Pío, lo malo que tú has hecho en beba, que tú estás bebiendo y te dio por una vaina. Votó todo el humo ahí cuando le preguntaste. Votó todo el humo. Edicto, le has mal te la tienes que poner en su cámara. Que se vea cuando votó todo ese humo. Ve preparándole el trago, Carlos, porque esto parece que va a estar fuerte. Vamos arriba. Bueno, por eso a los muchachos, a los del VIP. Venga, venga. Busca entre vasos ahí. Ve pasándole para los tigres. Mañana la probé. Vamos a servirte a ti y que ellos cojan para allá. Solo la probé a estos muchachos. Palín, dale. Tienes un tigre. Oye. Pásale los tres vasos y la botella. Palín. Palín. Tú vas a ver yo. Mejor que el pal. Vamos a poner el bello de esos para que manden para allá. Ahora vuelvo para que manden para acá. Le manden para acá, ¿verdad? No, pero venga acá. Pero estoy bebiendo la vaina de él. No me respondiste. Y yo lo que bebo de vaina ya tú sabes, mallita. Los mallita, ni una vez. Tienes que chequear. La alta gama, esta vaina. Mira, ¿a los cuántos años fue tu primera novia entonces? ¿Qué te digo, compay? Oye, yo tenía una novia que yo estaba en primaria. Yo tenía como 12 años pura. ¿12 años? Uh-huh. ¿Y cuando eso ya era diferente? Un besito nomás que uno le daba. A recta de mano. En verdad, en verdad yo fui diferente cuando yo salí del bachillerato, compay. A los 16. No, a los 16 no. Yo salí a 12. En el 2012 fue yo salí del bachillerato. Ajá. Por eso yo tenía como 18, 17, por ahí. Ok. Ahí fue yo, compay, dije, hay gente que es en la escuela, vamos allá. Nadie me va a dominar, nadie me va a despertar temprano, yo decía, ok. Ahí fue yo. ¿Cuáles son las diferencias, Pío? Tú que andas mucho en discoteca, la diferencia entre la discoteca de aquí y la discoteca de Nueva York? Ah, la diferencia entre aquí es la de allá, eso es alta gama, ya normal. Todo el mundo es rico. Tú sabes, todo el mundo es rico, pero adentro de la discoteca es que son ricos. Agárrate, porque viene una crisis fuerte en Estados Unidos. Son ricos adentro de la discoteca. No, yo vengo para cada una vez. Antes de comienzar la crisis vengo yo para cada una vez. ¿Eso viene pronto, Pío? ¿Eso es ahora ya? Yo sé, tranquilo. Biden está imprimiendo cuarto, mira que ese dólar no va a valer para nada. Ay, carajo. Sigue mejor, déjeme mi finanza. Imprimiendo dólares, trillones de dólares. ¿Y para qué? Oh, para salir de la pandemia e imprimiendo. Oh, no vamos a mucho dólares que eso aburre a la gente. Antes de eso vengo yo para acá. Tú eres muy del lápiz, ¿verdad? ¿Cómo tú te llevas con Mozart la para? No, él me bloqueó. ¿Por qué te bloqueó? ¿Te bloqueó Mozart? Sí. ¿Y por qué te bloqueó Mozart? Por el bobo que hubo. Tú sabes, eso fue aquí, ni a Vinaderson nomás que el lápiz. No, se paró la vaga. ¿Quién ganó la tiradera al final? El lápiz, ¿quién más? Porque si Mozart hubiera ganado no me bloquea. Si hubiera ganado no me hubiera bloqueado. ¿Así o qué? Al final, él me bloqueó. ¿Te gustó la tiradera la última de Mozart donde el rapio es inglés? No me hablo, es un... Mira Mozart, no lo miento. Mienteme al lado. ¿Pero por qué fue que te bloqueó? Yo no sé, la cogió la vaina. ¿Pero qué fue lo que tú subiste? Algo subiste, tú sabes que subiste. Le subí una vaina a Paloma y siempre le comentaba. ¿Qué le subiste? En los pokers subía. ¿Qué le comentaste? ¿Él está entrando? ¿Qué le comentaste? Tú le pones que no te va de tiempo la tiradera. Una lagarto guanchi de toho. Y de toho, es una mierda. ¿Dice que lagarto guanchi? Fue una mierda, ¿verdad? ¿Tú le escribiste así? Pues se quiere comparar con el lápiz. Mozart, pero dime Mozart. Ah, bueno. Por eso fue que te pegan en los cuerdos. Ah, bueno. Espérate. Mozart es mío. Trátalo bien. ¿Y para qué tú lo mientas? Tú que tienes una mitad. ¿Tú crees que puedes enfriarlo? Yo estoy leyendo la pregunta. Yo tengo que enfriarme con Mozart. ¿Y tú no quieres enfriarte? Yo estoy enfriado con mi papá. Yo tengo una pregunta de Soy tu amigo 5. Dice, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo se la para? ¿Lo odias? Saludos desde Delhi. Él es de Nueva Delhi y no está siguiendo a ese tipo de la India. De la India. Es un view que tiene ese premio alto. Yo sé, pero que yo no odio a nadie. No, no, no. Que él me hizo que para yo baila. Entonces, ¿el mejor artista dominicano para ti después de lápiz? Lápiz consciente. Después de lápiz. ¿El mejor? Sí. Lápiz. ¿Después del lápiz? Lápiz. ¿El lápiz de nuevo? Lápiz. ¿Cuántas? No, pero hay uno que el lápiz se la dio para nosotros también. Yo no sé, el lápiz. Atrás del lápiz. Químico. El mismo lápiz. Ah, no. El papá del papá del papá normal. Es duro, químico. Yo sé. Oye, pero lápiz. Tú ya... Tú sabes que es mío, pero lápiz. Me dijiste, tienes seis películas, ¿verdad? ¿Tú te consideras ya un actor? Yo soy un actor, hermanito. Entonces, espérate. Soy un actor sin hacer cosas de discursos, nada de eso. Está bien. Por Dios, naturaleza. Los directores te ayudan tanto para ellos. No, no, no me ayudan. Voy a las preguntas, ¿la tiro? Tiro a la cara. Te llama el tico, amigo tuyo. Te llamó. ¿Cuál es ese? Él dijo un tico. Tico, tico. Tú sabes que es tico. Tico. Ya. Te ofreció cien mil dólares. Es un mes de grabación haciendo el mismo personaje. Y el personaje gay tiene que besarte con un tipo todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Y a quién yo maté? ¿A quién yo rompí? ¿Cien mil dólares? ¿A quién yo rompí la casa de él? ¿Cien mil dólares? No. O mi reputación vale más. Que si en viocho más de cien mil. Ay. Un viocho. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Pregunta. ¿Qué me gustó? ¿Cuánto aproximadamente ha hecho Pío la distingancia desde el día que se hizo famoso con la Torre Grande hasta el sol de hoy? Mal contado. Pero tú estás viendo ya. ¿Más de cien mil dólares? Claro. Oh. ¿En qué tiempo? Desde 2015 para acá. En seis años. Sí. ¿Más de 120 mil dólares? Oye, Lela. ¿Más de 150 mil dólares? Ya, soy el trago, hermano. Tranquilo. No, pero me digas sí o no. Él no me está diciendo números. ¿Más de 150 mil dólares? Claro, yo he explotado pilas, compadre. ¿Más de 200 mil dólares? Yo he explotado pilas. Muchos de mí me han explotado pilas. Doscientos y pico. Doscientos y pico de miles de dólares en cinco años. Sí. ¿Y qué es lo que hago aquí? Haciendo YouTube en la iglesia. Es allá que hay que estar entonces. Pero dentro de eso que tú ganas, está por ejemplo cuando te contratan como promotor de discoteca que tú vas. Claro. ¿Estás haciendo tu contratación así? Claro. ¿Dónde conociste a tu mujer? Con contrato y de todo. Normal. ¿A tantas fiestas? Los chomis son de cuatro mil y cinco mil. Es una vaina bien. Claro. ¿Y en un mes cuánto show tú haces fácilmente? Es un mes. Lo más que yo he hecho es un mes. Como 30, sí. ¿30 show? Por ejemplo, ¿cuál es? show, show en un mes. 15, 10, 16. Está bien. Pregunta. ¿Qué es lo que más le deja peor la distingancia? Las promociones de Instagram, la película o las promociones de los show? Las promociones, papá. Las promociones de Instagram. ¿De Instagram? Sí. ¿Cuánto cobra? Tienda, dealer, vaina de juzga y de todo. Yo tengo, por ejemplo, una tienda de hacer refresco. ¿Refreco? ¿Qué es lo que más le tengo que dar? Ah, no. ¿Cuánto cobra? Para hacer refresco. ¿Cuánto cobra la distingancia por un post? No, yo le digo, vamos a hacer un contrato de una vez. ¿Qué es lo que? Vamos a hacer un contrato para que Panamá no hace ningún solo anuncio. ¿Lo involucra el poder o no? Por ejemplo, cinco meses, cuatro meses, claro. ¿Cuántos post en esos cinco meses? A tres mil y a cuatro mil por mes. O sea, lo más barato que tú dejes es un post en tres mil dólares. Claro. ¿Y lo más caro? Lo más caro depende del negocio que tenga el cliente. Por ejemplo, yo te dije, oye, yo vendo refresco. Si tú tienes un negocio de avión, yo te voy a cobrar tres mil, ¿no? Óyelo ahí. Porque tú cobras treinta mil por un viaje de avión. Tienes que llamar que sea veinticinco por un post por un mes. ¿Cuánto es que más te han pagado por un solo post? Por un post. ¿Cuánto es lo que más te han pagado? A mí me han pagado por un post, sin hablar, siete mil. ¿Siete mil dólares? Sin hablar, pupú. Cacha, hispanos. Sí, sí, pero eso son gente gringa. Claro. Claro. Eso es lo blanco. Los blancos, los white people. ¿Eso cuánto? ¿Se explotaron de nuevo o lo invertiste? En antes se explotaban, pero ahora estamos invirtiendo y no estamos gente. ¿En qué está invirtiendo, Piola, distinto? Hoy está invirtiendo en tierra, papá. Mira, ahora tengo un drink, estoy alargándolo para atrás, tengo la casa de mi mamá que está ahí, tú sabes. Le va a abrir un ching. La casa de mi mamá es la de abajo, arriba, todos esos dos apartamentos para alquilar. Esa casa está brillando. Mira, esa casa de frente que está ahí es mía, de tabla, pero eso va de bloco, un apartamentico de cuatro. Espérate. O sea, cuatro apartamenticos, no es que es un edificio. Tiempo, tiempo. Él está señalando que la gente no vieron la de tabla. Él está señalando una casa de tabla, pero pintada que se ve que está recién pintada y la entrada tiene una parábola más grande que la puerta. Normal. Y atrás tiene un espacio grandísimo también que es a construir como va. ¿Te gustamos aquí o de todos los amigos? Aquí. Aquí para yo disfrutar con mi familia. Y allá para yo hacer mi cuarto. No, tú vas para allá. Hay dólares que uno gana y esa es la realidad. Tú vas a ganar pesos o dólares. O tú ganas dólares y lo gastas en pesos. Claro. Eso es lo que hace Mata Lluvia. Lo gastas en el dinero y el peso. Seguimos en serio. Vamos allá. ¿Qué ha sido lo más duro que le ha pasado a Pío la distingancia en su vida que tal vez no ha podido superar? La muerte de mi hermana. Eso siempre yo le digo en todos los lados. ¿Hace cuánto fue eso? Ella se murió en el 2015. ¿Quién padecán? Yo me fui en febrero y ella falleció en mayo en el 2015. Ella no llegó a verte metiendo manos como tal. Nada de eso. Por lo menos lo de la torre lo llegó a ver cuando tú llegaste. No, se fue ya estaba en el hospital. No sé si lo llegó a ver. ¿Cómo te sentiste tú allá? No, compañero. A mí se me fue a un lado de una vez y ahí fue yo tú sabes empecé a beber por olvidar y eso no se olvida. Eso se guarda momentáneamente. ¿Qué significaba tu hermana para ti? Oh, compañero. Ella como quien dice fue que me crió porque siempre estaba conmigo porque yo estaba chiquitico, pequeñito. ¿Sabes? Mi mamá se iba a trabajar por ahí y va y ella quedaba conmigo y va a dormir. Una pipiolita, chiquitico. Si tú la tuvieras de frente por una última vez, ¿qué tú le dirías a tu hermana? Oh, compañero, que nunca se fuera. Claro, que siempre tuviera... La abraza fuerte. Claro, que siempre tuviera frente a mí y me haga lo que yo me hacía, que me dormía así con el ombliguito haciéndome así. Claro. Y de todo, muchas veces, ¿sabes? Pero seguimos hablando. Aquí hay una que yo no la voy a leer para que no vengan que soy yo que la hago. ¿Qué dice? Dariana de Bares. Léela ahí, esa de ahí arriba. Para que la gente no venga a decir que soy yo que miento. Y que si es verdad, que no importa que sea fuerte. ¿Qué pasó con Foqui? Nada, que el enemigo es de mi amigo. Y dividí con él. ¿El enemigo de tu amigo es tu enemigo? Es mi enemigo, mi hermano. Porque el que no quiere saber de un amigo mío que es como mi hermano, tampoco quiere saber de mí. Pues él tú le tiras palito y me estás tirando a mí. Y nada, y no corro con él y él sabe que en la entrevista que yo le... Tú estás... Él no me mantiene, compay. ¿Qué importa mi hermano, Foqui? En la entrevista que él sabe que yo le di que él... ¿Cómo que él hace el Foqui que es sin censura, el diablo ese? Que Capricornio se está quemando... Se está comiendo los quesitos, Capricornio. Se tumbaste la vaina, y ya está de mí. Nada, él sabe que... Uno no corre con él ni nada. Yo no corro con el Foqui y no corro con él. Él lo está oyendo. ¿Cuándo fue la última que hablaron? Yo no sé. ¿Pero por el lápiz? Por el lápiz. Ajá, por lápiz. Por lápiz. Yo no quiero saber de eso. ¿Hasta dónde tú llegaría por tu amistad con lápiz? Oye, depende, porque el momento que habla... Ahora no, yo no sé decir. Depende el momento de lo que pase, yo no sé. ¿Tú te cortas un día por el lápiz? Lo que sea, manito. Él lo tiene tatuado. Sin la monería. Qué pila importante. Déjame verte a todas ellas. Quédate de mí. Ménelo ahí. Enséñalo ahí esa cámara. Él tiene el mío ahí también. Él tiene el mío ahí también. Enseña eso esa cámara. Le llega. ¿Él tiene tatuado, pío, le dice enganche? Normal, pío, pío. Ahí normal. Porque lo delillo es sin la monería ni nada. ¿Qué enseñas? De los años. Un salivazo, toma. ¿Qué loco? ¿Cupiste? ¿Y pa' qué el salivazo? ¿Para que se vea más? Pa' que se vea... Pa' que brille, pa' que brille. Pa' que brille, pa' que brille. No le tumbe las páginas, que él es duro. Él baja. Ande tú no bajas. Él ayuda a la gente de verdad. Tú lo que estás llevando gente maric***a para tu programa. Que eso no corre. Gente maric***a baja para los barrios. Ayuda a la gente que tiene la casa dobla tumbada de madera. Capricornio, ande esa gente y le dice a la gente su número, su whatsapp, ayúdenme, ayúdenlo. Lo que sea tú no. Tú lo que estás un show de maric***a que tiene ahí, eh. Así no. Habla de gobierno, ¿verdad? Cómete de gobierno ahora. Habla de gobierno, tú sabes, te dan a una moña, para que no hable de gobierno pariguayo. Capricornio no. Capricornio baja para los barrios, eh. Ayuda a la gente, no hay que buscar noviu. O sea, él ayuda a la gente para que... O sea, no hay que... Eso no hay que buscar noviu. Pues como quiera la gente lo va a ver. Pero él ayuda a la gente real, usted, ¿no? Usted lo ve un grupo americ***a que usted lleva para su programa. Dije, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú lo tienes? ¿Cómo es que tú te mueves? ¿Cómo es esto? Así no, porque vas a ir para los barrios, para la gente que necesite. Tú supiste que yo fui para allá, para tu barrio, ¿para dónde? Guachupita, ¿cuál es? A llevarte una compra una vez. ¿Él es de Capotillo? A Capotillo yo fui, como en el 2014, a llevarte una compra para que un otro doméstico y quédate debiendo. También. Ah, güey. ¿Te debe dinero? ¿Te debe dinero? Ah, güey. Sí, me debe dinero. Él sabe una mentira. ¿Te debe dinero? No, a mí no, a mí no, yo trabajaba. Pero, oye, el que quiera ayudar a la gente a progresar, no lo moleste, no lo jodas, no trate de troncharle su carrera a su hermano. Dios lo ve. Cuando un hombre está haciendo bien y tú quieres echarlo para atrás, Dios te va a ver y te va castigado. Fue que, ya te desmí. Tú crees que fue él. Tú eres palomo, tú eres palomo, Fue que tú eres palomo. Tú crees que fue el canal del Capri en tu día. Sí, fue el ya te desmí. Fue quien, ¿qué competencia tiene Capri? Con un chamaquito que baja para los barrios le ayuda a la gente a entrevistarlo para que el mundo lo vea y lo ayude. Fue que no hace eso, es un palomo, es. Bueno, vamos a seguir. Lo que pasa es que él quiere que el papá le dé bailes. No, el lápiz no es maric***. Dale bandalápiz, Fue. Ya te desmí, dale bandalápiz. Ya te desmí. Mira, dice Sotofel. Ya te desmí, Fue. ¿Qué dice Sotofel? Dice Sotofel. Él te pone a elegir entre dos, medio contrincantes también. ¿El Alfa o Roche? Roche. Es que este es el batido para el que el lápiz apoye. Roche. No, no, yo sé que el lápiz apoya a Roche, pero Roche, ya te desmí. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque una vez yo estaba en Miami con un brasileño amiguito mío, joyero. Ajá. Eso no hay que buscarlo. Eso fue, él sabe que pasó así. Conoció, no sé si fue por mala intención o no me vio. Un día yo estaba con un joyero brasileño amigo mío. Duro, un duro. En una mesa, al lado del agua. Eso fue en Kiki on the River. ¿Sabes dónde? Kiki on the River. Yo he ido muy duro. Kiki on the River. Yo estaba ahí. Alta gama, el río. Sentado con la chamaquita, la mujer mía, sentado. Ajá. El señor llegó, el señor llegó, me vio sentado ahí. El del Bugatti. Ajá, llegó el del Bugatti. Me vio sentado ahí, hizo así. Él hizo así, pero no me saludó. Subió sus muebles así de top. Y llegó al combo con él. Y después se paró ahí, tú sabes, que era el Kelsey. Porque yo estaba ahí. ¿Y no será que no te vio? Que no me saludó, no me saludó. Yo soy chiquito, pero yo tenía un polo che verde que se veía. De lo lumínico que usaba polo. que no me veía. Parecía una lucierna que tú le veías. no me veía. Estaba prendido. Llárate de mí. Ok. Pero fue que manéjate. Ah, bueno. Volvimos para atrás. Llárate de mí. Esta es una pregunta que hacen muchísimo en el canal. ¿A qué edad fue tu primera vez? ¿Cuándo Pío se trena? Que se quita esos pláticos. No, no te voy a decir cuándo fue. Fue con una vieja. ¿Cuántos años te llevaba? Fue con una vieja, compadre en el río. ¿Saco de ahí en el río? Sí. Ajá. Hace mucho fue. Bueno, eso yo era rana. ¿Eso era rana? Ahora soy sapo. Pero, pero no, ahora tú eres frog, porque ahora en inglés. Ahora te has ya. Oh, frog, frog. Oh, frog. Guineo ajeno y plátano robando. Robando, robando guineo. En conoco ajeno. Normal. ¿Cuál es la fantasía de Pío la Distingancia? Está buena esta pregunta. Eso me vuelve loco. No, no, ninguna. Mi mujer. Ya te de mí. Ay, ey, ey. El hombre está a prueba de huevo. Él no está poniendo huevo. Atención, ¿cómo se llama tu mujer? ¿Se puede decir eso? Oh, Chely. Chely. Pero yo la publico cada rato. Chely, él no está en caer en huevo. Ya te de mí. Él no mete malas patas. Un hombre serio. Es para que ella sepa que yo no lo voy a poner más. Con la última. Y uno la ama con el corazón. Ya te de mí. No quiero huevo en mi camino, no. Ya no. Ya yo era gallina, ahora soy gallo. Ya te de mí. Ey, ey, ¿tú estás frío, oíste? ¿Tú estás frío en tus días con ella? Claro, en Alhaca, muchacho. Llega tu video viral. ¿2015 fue eso? Uh-huh. Tú ya habías viajado. Sí, sí, de los míos. Pero ahí ya tú eras residente, ¿era? No, muchacho. Cuando tú dices, mira todo el edificio. Yo era vaina, muchacho. Pasajero. Ah, de viaje. Pasajero de avión. Sí, de viaje de avión. Y tú llegas allá y ves toda la torre y dices, grábate ahí. ¿Cómo fue la vaina? No, compadre. Me grabé, normal. Ponlo ahí el video, ponlo ahí, ponlo ahí. Manga, que ahí que estaba, ¿qué es lo que es? Ande, Vilade se metió ahí con todo. Vilade se metió, Vilade se metió ahí y se dejaba brillar. Quería brillar y lo brillaron ese palom. Me grabé, normal, ¿qué es lo que es? La torre de Mera, le daba a Vilade. Él vino a brillar y lo brillaron a él. Ah, 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 ah. Era así. Quería brillar y lo brillaron. Quería brillar y lo brillaron. ese es un meme durísimo, ese es un meme. Pero ese de lo clásico. Quería brillar y lo brillaron. Y el otro meme, cuando tú entras con la gorra, él las ve a un sitio y tú dices, bueno día, como el ningú, oye, que hay un money good day, good everything. ¿Qué fue? Ese fue un anuncio. Que también se fue viral. Ajá, ese fue un anuncio. Una promoción. Vale la pena para las compañías que te paguen tu promoción. Claro, compadre, Porque la marca se le va a viral. Pero cuando eso, yo cobraba de 800 y 500 dólares, ahora que, por una promo, ya que de mí, pues ya todo lo que uno hace se hace viral, compadre. ¿Cuánto hijo quiere con su mujer que ya no le va a poner más huevos el pío o la distingancia? Lo que Dios no sé. Lo que Dios no sé. Tú no te vas a proteger. Pero quieres para le echar maquitos tú. Claro. Par de pijitos. Mañana no te ríen, m****. Par de pijitos bacanos. Bueno, mi gente, yo creo que aquí se habló y se habló de más. Se habló de más. Y se está bebiendo. Aquí estamos calientes. Es normal. Jack Daniel, no gusto. Oh, hay dios. Dile a Manuel González Cueta y que te tiren. Manuel González Cueta, tíreme que yo tengo un drink aquí y le doy promoción gratis. ¿Y el pío? El pío Cueta. Igual que Manuel Cueta. Ya daño Cueta. Y un mensaje ahí para esa persona especial. Último mensaje. Para el de ahorita. ¿Para quién? El amigo tuyo, el de ahorita. Ah, pero tú vas a ser bien chinchada. No, que deje el mal vivir. El sol sale para todo, muchachos. Tú no vas a perder el sol con un dedo, tú no lo vas a arropar. El que quiera progresar, hacer progresar a nuestra gente, dale, va a andar. Y tú hace maldad. Dios, tú también la niña. Te lo devuelve. Déjame la fe. Sí, que maripollas. Vamos a cierrarlo ahí. Vayan a las redes de Pío, déjen su like. ¿Cuántos likes tenemos a Pío otra vez? Pío Lighting Gang. Si es que fue en Instagram, todo el mundo me conoce. Enseñale un brazo, nada más para tú veas. Pero tienes que lambez, para que se vea mejor. Tienes que lambez, a que no te lambez. Yo no tengo la lengua larga. Voy 2000, que no te lambez entero. Voy 2000, que no se lo lambez entero. Soy una parche de cocotas. Déjalo ahí. Vayan a las redes de Pío, la Distingancia y suscríbanse al canal. Que tenga la reglita azul verificada, no de cualquier pillo. ¿Qué fue? Un saco de pillo. La Distingancia.